La rechazaron, le quedó a Angelini, le puede dar para la zurda, Angelini Golazo Pelota al medio, viene Coselli, Coselli rebotándola para Aria La tiró para Gaston Sissi, ahora sí, el gato viene, gol 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 Le va a dar Coselli, quédese quietito, ahí déjale Ahí va Coselli, vendrá la orden, va el tanque, tiró Gol 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 De Argentina, de Marlos Díaz, Coselli, le tiró a Penay La cruzó abajo fuerte, al palo izquierdo fue el arquero